José Miguel Buñuelo de Trabajo, por su APES el día de ayer, que fue bien acompañado, hay que decirlo, bien en perifollado en una limousine. Tenemos una nota, ¿cierto? Vamos a la nota para saber cómo ayer José Miguel Buñuelo recibió su APES. Gracias, Javi. José Miguel Buñuelo recibe su primer APES como mejor animador. Todo lo que pasó en la premiación nos advierte de la siguiente forma, solo aquí, en Mucho Gusto. Son cerca de las 11 de la mañana y José Miguel Buñuelo va abandonando el estudio, de Mucho Gusto, con dos bellas chicas. Se va rumbo al premio APES, ustedes pueden ver, como todo un rockstar, se va a subir a la limousina, que nos está esperando acá a las afueras del estudio. Va ingresando a la limousina. Chiquillos, nos vamos, nos vamos entonces a ir a Guardia Vieja a recibir el premio. Muchas gracias por el apoyo, a todos, mucho gusto. Me voy con las chiquillas. Estamos en la limousina, ustedes pueden ver, no es Hugh Hefner, es José Miguel Buñuelo, que está dirigiéndose en estos momentos a recibir el premio APES. ¿Cómo estás, José? Totalmente acompañado, vamos a dar, ¿eh? En otra. Bueno, les dimos credenciales a ustedes para que pudieran acreditarse aquí adentro, algo que en exclusiva no lo tenía ningún medio. Y felices porque vamos a recibir un premio que nos distinga como mejor animador por la Asociación de Periodistas de Espectáculos, un premio que nos faltaba. Y siempre un orgullo ser reconocidos por un gremio que es tan importante como el gremio periodista. Si aprovechamos un lugar, mostramos a la gente donde estamos, José, por favor, tenés todas las comodidades. Mira, la licorera, ustedes pueden ver, tiene de todo tipo, ya lo que hará, está completamente vacía la botella. La música que escucha José, ¿cuál es la música que escuchamos? ¿Yo? Sí. Bueno, de todo, Roberto Carlos. Marco Antonio Solís. Me gusta tanto, me enloquece, no lo puedo ya ocultar. Te amo, desde el primer momento que te vi. Y la que le gusta a mí, a la gordita, ¿qué? ¿Qué le gusta a la? Me gusta Arjona. ¿Le gusta Arjona? A mí también, desde ahora. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele. Con las chiquillas vemos algunas películas también. Porque a la Sabri le gusta Blancaniego y los siete enanitos. Y a la Carola le gusta la capirucita roja. Súper contenta de poder acompañarlo en su premio. La verdad que me enorgullece poder acompañarlo este día. Es un orgullo estar con él y, bueno, todas las energías y, bueno, felicitaciones. Oye, qué rico venir a recibir el premio con usted. ¿Le puedo contar algo? Sí. ¿Sabes lo que pasa? A mí siempre me dicen en la calle, oye, José, que tú, que la gusteón. Yo, el mecano, nunca más vi una chiquilla bonita. Oye, ¿sabes? Pero como tanto, José. Porque sí. No te crees, tú vas a ser un lindo. Sí, pero imagínate, yo hago el programa todos los días. Yo digo, ¿qué? Si la madre me ponía, te voy a hacer el programa con la Pati Maldonado, cacho. No, se me gustaría recrear la vista, no sé. La Marlanera, que no, que los niños, que esto, ya está noche, está casada. La Javi, que es su película, que es esta, que es esta, o sea, al final uno dice, te lo juro, uno se siente solo, porque la Pati despreocupada absolutamente, se lo come todo, la otra vez se echaba el refrigerador, te juro que no, una lata, entonces, a mí me gusta, yo, te juro que si hubiera trabajado con usted, me encantaría, porque necesito un estímulo, cacho, y no tengo ni un estímulo visual en el estudio. ¿Y si haces algo para que seamos nosotros las panelistas del pedido? ¿En serio? ¿Pero le gustaría, de verdad? Sí. ¿Sabes que yo me movería y salgaría, c***o, la vieja? Sí, y a la Pamela y a la Javi las tiramos a la cocina con Didi. Claro, un batido. Y nosotros tres animamos el programa. Dale. Está bueno, ¿no? Muy bien, muchachos, estamos llegando a quienes, a la ceremonia de la entrega de los premios APE. Con Misari, ¿cómo está? Muy bien, disfrutando de esta licución, está buenísima. Un premio muy importante este, ¿eh? Un orgullo. Sí, felicitaciones, por eso. En el programa no te felicité. ¡Hola, chiquita! La gente nos recibe con cariño. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? Venimos a recibir otro premio más, el apoyo popular. Aquí lo vemos en vivo y en directo. Este año fue de dos premios. Dos premios. Ha sido un tremendo año. ¿Cómo están, chiquita? Hola. Bueno, cuando son cerca de las 11, 20 de la mañana, viene llegando José Miguel Viñuela a recibir su premio. Como todo un rockstar, José Miguel Viñuela ha recibido por todos los medios, por todas las cámaras que están presentes en este lugar. ¿Nervioso, compadre? Muy nervioso, pero en buena compañía se pasan los nervios. Estoy muy contento. Veo de la mano. Sí, sí. Es que quiero que se sientan relajadas, que se sientan bien y por eso estamos aquí con la Carolina, que aprovechó. Le doy un besito y con la Sabrina. Con todas las prestaciones periodísticas. Y a la gente de acá. Permíteme. Se va rápidamente. Ahí está José Miguel Viñuela, que recibe nuestro premio APE 2008-2009. El premio Mejor Animador del 2008. Para mí, como periodista, fue un anhelo. Querer tener un APE siempre. Estuve nominado en alguna oportunidad en radio, pero nunca lo había ganado. Y de verdad, de verdad, que siento que es un premio sumamente importante para mí, como periodista. Me siento muy, muy orgulloso. Lo digo súper en serio. Así que, muchas gracias. Viene saliendo de la ceremonia José Miguel Viñuela. Ustedes pueden ver con el premio APE en la mano. ¿Cómo estás, José? Feliz, feliz. Era el premio que me quería ganar a toda costa. Y haber sido elegido por el premio periodístico me honra mucho. Así que, muy contento. Bueno, yo creo que ejemplifica el trabajo que hacemos humildemente todos los días. Con la ayuda del equipo, de todos los que trabajan detrás también, por supuesto. Así que, muy, muy contento. ¿Festejamos hoy día con las chiquillas, o no? Pero de todas maneras. Sí, de hecho, si quieren... A ver, vamos, vayamos a José Miguel Viñuela. Ustedes pueden ver. Buenas tardes. ¿Se acuerda usted que le pedí una habitación? No, no recuerdo. ¿No recuerdo? No, yo soy el del premio, porque el de las habitaciones. Ah, ¿qué? ¿José Viñuela? Sí. Ya, muy bien, sí. Realmente tiene dos habitaciones. Ah, dos habitaciones. Dos habitaciones bienvenidas. Pues, ¿por Narva? Estamos listos. ¡Ah, qué rico! ¡Lapos! Un habitaciones. Sí, pues. Oye, muchas gracias a todos por la cobertura. Y se va rápidamente. Con las chicas, Carolina, Sabrina. Oye, pásenlo bien, ¿eh? Pásenlo bien. Vamos a hacer. Bien. Bien lo pasamos, ¿eh? Muchas gracias. El premio lo puso en su... El premio lo tengo en una vitrina en mi casa, tranquilo, bajo siete llaves. Junto con los de 2006, 2005, 2004 y 2008. Esos son los 3 de grama, pero el APE nunca me lo había ganado, de verdad. Estoy súper orgulloso, así que estoy feliz. Gracias por la nota. Yo nunca pido nada, Memo, ¿ah? Nunca pido nada. Pero muchas gracias por esta nota, por haberla tirado al aire. Te lo agradezco. Y la puta respira. Muy bien. La palabra Rey Huachaca sobra tuya. Muy bien que lo hayas recibido. Si no fuera por la campaña que hicimos, no la ganaba. Oye, ¿está bien un mes? ¿Está apoyado? No. Si no hubiese sido por la campaña que hicieron, que hicimos, no lo habríamos ganado. Pero lo que pasa es que esto no es votación popular. Estos son los periodistas. Por lo tanto, a mí el premio me llegó y me llegó en un momento de mucha felicidad por un lado. Pero no hablemos de mí, hablemos de usted. Yo sé que tiene un animador como tú. Eres seco. Gracias, negra. Y ¿sabes qué? Te lo agradezco. Y pese a que hoy día también te estuve viendo en el diario. No sé si iba a decir algo con respecto a eso. Y antes saludamos a Chile Sonríe. Podemos hablar hoy día o mañana del tema. No sé, chile hoy día o mañana. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Hoy día es noticia. Mira, el programa lo manejamos nosotros. Se acabó esto. Bueno. Ahora chile sonríe. Tienes que decirles una voz. Pero ¿cómo le dicen que saque el diario? Pues guarda el diario. Sácalo. ¿Sabes quién? Aquí está el diario. Ahora déjalo ahí. Voy a mirar. Chile Sonríe. Espérate, espérate. Quédate así, quédate así. Unos del móvil. Cancer explotó. Lo de Pamela Díaz fue maldad.